2 1 Pequeños David Liebers Pues Temporada 2 Ya, se terminaron las vacaciones Bueno, yo nunca estoy de vacaciones Siempre estoy trabajando Pero Las vacaciones de los videos se terminaron Y Estuve pensando Que Que mostrarles Para empezar esta Este primer capítulo de la segunda temporada Tengo aquí un montón De sneakers Que puedo y que quiero mostrarles Pero Quiero empezar con uno que conseguí Justamente A finales De octubre Lo conseguí La verdad Para el mundo del sneaker Y para todos nosotros Fue muy difícil Quizá ya se dieron cuenta en el título Que vamos a hablar Y vamos a comparar un poquito El drop de The 50 De Virgil Abloh En el cual Voy a comparar dos lotes El lote número 21 Que ya tenemos una reseña En la cual hablo un poquito De la historia Y cómo se llevó a cabo Este drop Este drop Se los voy a dejar aquí Para que lo puedan dar un vistazo Si no lo han visto Y Como el número El lote número 17 Que es el que tengo aquí Comparando los dos tipos De materiales Que eran las dos diferencias principales En esta colección Desgraciadamente El día 28 de noviembre Del año pasado Virgil Abloh Dejó este Terreno físico Y Ahora está en otro En otro lugar En otro Terreno Dependiendo Que crea cada uno Lo que sí Es que nos dejó Un gran legado A todos los Amantes del diseño De la música De la arquitectura Y del calzado Del streetwear Es increíble A donde Todos los lugares Que llegó Virgil Abloh La otra vez Estaba viendo Hasta una Mesa Para Para poder Mezclar música Edición of White Por Virgil De verdad Es que es increíble Todo lo que logró Estas grandes figuras Y grandes genios Que pues El universo Nos los dejó Un ratito aquí Y quizás Se fueron a hacer Otras cosas Más importantes La verdad Me dolió mucho Fue algo que me dolió El día Que lo leí Y no lo podía creer Todavía me cuesta Un poquito de trabajo Y es por eso Que ya había preparado Y yo ya tenía Pensado hacer Esta reseña Y esta comparación Luego pensé Ya no hacerla Y bueno Tengo estos Tenis guardados Desde esa fecha Que no los he usado Desde octubre Del año pasado Y bueno Vamos a A compararlos Pero antes Recuerden Suscribirse a mi canal Darle like Activar la campanita Recuerden que eso Nos ayuda Un montón A nosotros Para ustedes Es súper fácil Dar un like Pero a nosotros Nos ayuda Nos motiva Ya estamos cerca De llegar Los que tienen Seguidores Que para mí Es como un Súper logro Todo esto Lo hago por hobby Entonces Yo soy muy divertido Y me encanta Que me pregunten Cosas Y siempre trato De contestárselas Y voy a En lo posible Estar ahí Este lanzamiento Salió el 9 de agosto Del año pasado Del 2021 Como ya más o menos Sabrán Y si no En el video Que les dejé Pero los voy a platicar Un poquito Salieron a la venta Las 50 colores O lotes diferentes Todos son muy parecidos Solamente el lote 1 Y el lote 50 Son diferentes El 1 Es un color blanco Y el lote 50 Es un color negro Básicamente Viril Nos estaba Mostrando su trabajo Su 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 camino Que llevó De off-white Que es El camino Que hay Entre el blanco Y el negro Todos esos Matices Que hay Para poder lograr algo Si No es ni bueno Ni malo Muchas veces Hay muchas cosas En medio Y eso es lo que hizo Él con esta colección Si Estas cajas perforadas Que ya hemos visto En sus colecciones En sus bolsas Tenemos Obviamente De este lado Si Donde está Marcado El lote 17 Todas las cajas Eran iguales Como con un sharpie Parece que estuviera Marcado Si Vamos a Conocerlo Y bueno Podemos ver Obviamente Aquí en la caja Que dice Off-white También Ahí el logo De las manitas Y la cara Me preguntaron Que si era la cara De Virgil No No es la cara De Virgil Y bueno Aquí está Es Un color bellísimo Que me da gusto Haberlo conseguido Antes de que Él muriera Porque Obviamente Todo se fue A las nubes Ya está empezando Un poquito A retomar Los precios Normales Pero bueno Todo se fue A las nubes Cuando Cuando alguien muere Muchas veces Eso pasa Vamos a dejar La cajita Por acá Y tenemos Estas Deliciosas Siluetas Es hermosa Este color Primero conseguí El lote 21 Como ya lo vieron Estaba entre ¿Cuál de los dos tipos? Si Si Recuerdan O si no saben Básicamente Lo que hizo Virgil Dentro de todo Esas 48 siluetas Sacando la 1 Y la 50 Fue Una gama De grises Si Todas Fueron en grises Con blanco Y Tu podías Bueno no podías Tu podías escoger Que personalización Básicamente Las extra laces Que trae aquí O las Estas cintas Si Lo que es La lengüeta Lo que es Este Parche Que tiene aquí O este Plástico Donde viene El número Del lote El cosito Que es como Le llamo La plantilla Y El Zip Tac Era lo que Iba cambiando A grandes rasgos En esta colección Pero Había Otra cosa Que cambiaba Y era Básicamente Los materiales En los cuales Estaba fabricado Este calzado Entonces yo estuve Dándole vueltas Y dije Bueno Voy a irme por este Primero Que no se me ensucie Tanto Porque ya saben Que la gamusa Hay que cuidarla Mucho Y a mi me gusta Usar mis tenis Entonces dije Este Cuando llegó Y les hice La reseña Me volví loco Me encantó El calzado Y dije No Tengo que ir Por el otro Y así fue como Llegaron Estos Calzados De la colección Dear Summer Que salió Como les digo En agosto Tenemos este Hermoso calzado Pueden ver un poquito Los colores Que me gustan Si Busqué Porque Hay tantas opciones Que puedes encontrar Uno que se adapte A tus colores Favoritos Sin querer Me di cuenta Que los cositos En los dos Son iguales Pero Me fascinó Este calzado Y bueno Vamos a verlo Un poco más a fondo Y vamos a ver Cuáles son sus diferencias Bien Y podemos observar Primero como les digo Es Este Sued O gamusa Si De pelo Largo Que es Bellísima La piel De esta parte Se ve una calidad Deliciosa La verdad es que El tacto es Muy muy lindo Vamos a observar Este sushi Vean nada más Que hermoso El sushi Si podemos ver El pelo Como está En esta zona Todavía Se ve más despeinado Este pelo Si Y podemos ver Como hay La piel También todo esto Es piel Si En la parte de atrás Tenemos Claro El Nike Como pueden ver Todo rodeado Por este Sush Digo Este Gamusa O suet De pelo Largo Que es De verdad Hermoso Se siente Muy lindo Al tacto Podemos observar En esta zona Aquí en este calzado Se pierde más Y ahorita lo vamos a A ver Vamos a ver Como dice FA21 Y un código Que es como les digo Fall Cuando salió La colección Y 21 Porque fue el año Tenemos la placa Que aquí podemos ver Que dice el número de lote A ver si se alcanza a ver Porque como viene Como camuflajado Ahí con una combinación Es el lote 17 De 50 Y El cosito Si vemos por dentro Vamos a tener Ya la clásica Leyenda De todos los Subwide Donde nos dice Donde está hecho el calzado Cual es el modelo El año Pero si se fijan Aquí se pierde un poco De hecho para ti Es difícil poderlo enfocar Se pierde un poquito Si Vamos a ver Si hay algunas tomas Donde se pueda llegar a ver Vamos a ver también La media suela Es un color No blanco Sino crema Un cremita Si Y El gris De la suela También Cambia un poco El patrón Es un clásico Patrón de Dunks Como Lo estuvimos viendo El año pasado Perteneció a los Dunks Creo que este año Van los Blazers Blazers va a estar con todo Nike está trayendo Sus siluetas clásicas Y mucho Gracias a Virgil Y gracias a otros Colaboraciones Que han hecho Como por ejemplo Koss Sakai Y Lástima Que se retrasó Un poquito Quizá La salida De la colección De Virgil Que iban a ser Unos Blazers Low Muy extraños Muy raros Tan locos como Virgil Llenos de hoyos Como lo caracterizaba Él Vamos a ver Que pasa Si vuelven a tomar eso O si lo van a dejar ahí Ojalá que Nike Seguramente Todo lo que ya tenían Planeado y pactado Tanto Nike Como Louis Vuitton Puedan retomar un poquito También se vienen Unos Tenis Louis Vuitton Con Nike Que había trabajado Virgil En esa colección Pero bueno Vamos a ver Que pasa Tenemos obviamente Las agujetas Igual con la leyenda Shoe Laces Igual que estas pequeñas Cintas Que la verdad Me encanta La combinación De este gris Con este rosa Híjole Mexicano Podría llamarse Un fuchsia Y vamos a ver Esta lengüeta Si La lengüeta Igual Perforada Con la leyenda Aquí de Nike Si Una firma más De Virgil Expuesta Toda la espuma Si podemos ver En el interior De este par Tenemos La manita Del logo Y vamos a ver Si se alcanza A ver al fondo Ahí el sush Si Este sush Que estuvo tan de moda Como rayado Como un sketch Es quechado Si Vamos a ver Ya lo habíamos visto Y en el otro par La lengüeta Cambia un poco Teniendo Este hoyo Y Esta como Parte abierta Como comidita Ahí Tenemos Este clásico Tag Ya Que vamos a ver Como dice All white Y el lote 17 De 50 En este color Que esto también Iba Iba cambiando Como lo vimos El lote Iba haciendo Que fueran Cambiando Algunas cosas Tanto El cib Las extra Laces Y vamos a descubrir Que otras cosas Iban cambiando Primero Podemos observar La piel Eso es lo más evidente La piel El terminado Aquí tenemos Aquí tenemos El suede Y aquí tenemos La piel Después Esta otra parte Esto Es lona Y esto Es una piel Muy Muy suave Al tacto Parece que vamos a estar Encuentra Las ocho diferencias Después Podemos observar Este color Si En este calzado Que bueno Eso iba cambiando En cada uno Y aquí tenemos El otro Pero si pueden observar Vean como Se alcanza a ver Mejor los códigos Y los números En el calzado De abajo Donde es la piel Y un poco Por el pelo Largo Se pierde Todo lo que es El código En la parte De atrás Pues prácticamente Los dos son iguales Aquí cambia un poco El color Nada más Del cosito Obviamente El zip Tag Es diferente Si vemos La parte interna También Cambia Vean como Se ve mejor En el Que tiene piel Porque pasa Lo mismo Que del otro lado Al tener el pelo Tan largo El suede Se pierde Bastante En esta zona De verdad Quiero ver si lo puedes Tomar de lado Ve nada más Como se ve Todo esto Despeinado Así como yo Estoy hoy Si puedes ver Si lo alcanza a ver Entonces Ahí eso Hace un efecto De que se pierda Toda esta información Ahora También Toda esta parte Lo blanco De este calzado Es lona Mientras que En este otro Todo esto También Es piel Todos los laterales Toda la construcción Posterior Otra cosa Que encontramos Diferente La lengüeta La lengüeta Está fabricado En dos materiales Diferentes Podemos ver Aquí Esto se siente Es un textil Por los dos lados Con la espuma Vemos uno Vemos el otro Y de este lado Vamos a ver Como el textil Es un poco diferente Es más grueso este Y por la parte Interna Vamos a ver Como este es Piel Si se alcanza a ver Tanto aquí Y vean la diferencia En este Y otra gran diferencia Que tenemos Es el Vamos a voltearlo De esta forma El sock liner Vean este sock liner En el que es piel Con canvas O lona Esto es En piel Esto Híjole Le da Lo alza El calzado Muchísimo Le da Muchisísima elegancia Calzados Tipo Louis Vuitton Tipo Dior Tienen a veces Este terminado En piel Que la verdad Lo hace Muy muy elegante Mientras que El otro Es un Textil Donde se puede Sentir hasta Un poquito La esponja Los dos Vienen bastante Acolchonado Pero el Terminado Interior De este Es fabuloso ¿Qué otra Cosa podemos Encontrar Entre ellos Prácticamente La suele Es igual Este ya está Algo pisado Y este Pues mañana Lo pisamos Porque estaba Esperando mucho Este momento Algo que No sabía Que no sabía Si lo habían Hecho al azar Es Estas cortes O perforaciones En la lengüeta Pues son Iguales Si Tenemos este Hoyo Con esta Comidita Por este lado Y vamos a ver Como en igual En el pie Izquierdo Tenemos El hoyo Con la Perforación De este lado Y en el lado Derecho Tenemos Este gran Hoyo Con Vamos a ver Si alcanza A ver Aquí dentro Una perforación Por aquí Por este lado Interno Y Vamos a ver Este otro También Como tenemos La perforación Con El Comidito De aquí Entonces Los moldes Esos si eran Iguales Los moldes En el Calzado Izquierdo Y derecho En las lengüetas Fueron iguales Pero Pues podemos ver Cómo van Cambiando Algunas cosas En la parte de atrás También Creo Que Hubiera sido Increíble Que hicieran The ultimate Dunk Uniendo Las mejores Cosas De los dos Piel 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 Aquí Algo El Sush En este Con Con Este Suet De pelo Largo Hubiera sido Fabuloso Pero bueno Eso nos permite Poder escoger Y vemos Las diferencias Que hay Entre Un calzado Y el otro Vamos a poder Encontrar El que nos Guste a nosotros ¿Dónde conseguirlo? Pues ya saben La única opción Prácticamente segura Es Stock Stock X Me encantó Es un calzado Bellísimo Y Pues yo Estaba Con la duda De cuál 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 Me convendrá Los dos Son hermosos Los dos Son hermosos Ya que tuve Uno No pude Y tuve que ir Por el otro Creo que Ahí está Ahí No necesito Los otros 48 El negro Se ve Fabuloso Mi esposa Tuvo la oportunidad De verlo En la tienda De Las Vegas Y me mandó Un video Y se ve Fabuloso Pero creo que Estos son Los que a mí En lo personal Más me gustaron Cuéntenme Qué lote Les gustó más A ustedes Cuál consiguieron O cuál quieren Es hermoso Si les gusta más El de El de gamusa Si les gusta más El de piel Y Bueno Pequeños David Livers Estamos de nuevo Temporada 2 Espero que Me sigan acompañando Hagamos crecer Este canal Y bueno Pronto Por acá Tendremos más Cosas divertidas Y Me despido Muchas gracias Por compartir conmigo Este inicio de temporada Este 2022 Que no sabemos Qué onda con este COVID Pero bueno Me despido Les agradezco Y recuerden Pequeños David Livers Mantener sus pies Y sus sneakers Sobre la tierra Vamos a ver un outfit Y Unas tomas Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.